Las fiestas navideñas ya están a la vuelta de la esquina y las diferentes autoridades listas ante cualquier emergencia. Es el caso del Cuerpo de Bomberos de Aguachapán, que se encuentran activos 24-7 para atender a la población. Nosotros no descansamos, siempre está el personal disponible, cualquier hora del día, noche, lo que sea. Y ahí estamos, vamos a hacer patrullajes preventivos, vamos a estar monitoreando los lugares de venta de pólvora. Hasta el momento solo tenemos este acá en Aguachapán, lo que les comentaba, los 27 puestos que van a estar aquí por el estadio. Los daños que causa el mal uso de la pólvora es lamentable, y con el fin de evitar cifras alarmantes para este fin de año, el Cuerpo de Bomberos hace un llamado para que cada vez que alguien manipule fuegos pirotécnicos lo haga de manera responsable. Y si son niños, bajo la supervisión de algún adulto. Pues es lo que nosotros pretendemos siempre, que no hagan niños quemados. Y el llamado es para los padres de familia que estén pendientes siempre, que no los dejen solos, que estemos pendientes de ellos. Hay que estar pendientes de cómo guardan sus productos pirotécnicos, a los niños que no se metan estrellitas ni morteros a la bolsa, mucho menos fulminantes, porque como quiera, como estamos, lo que estamos hablando siempre se da. Entonces el llamado es que no dejen que los niños se metan productos pirotécnicos a las bolsas. Y para seguir sirviendo de la mejor manera, estos héroes sin capa estarán expectantes, y haciendo inspecciones en los lugares donde se comercializa la pólvora, para que no incumplan la ley. Pues que se obtenga, de comprar ese producto prohibido, porque en el caso de los silbadores, son los que los malos causan a otros incendios forestales. Pueden haber casas incendiadas por ese tipo de producto, porque lo lanzan al aire, ¿verdad? O en el caso, pues ya se hacen guerras también de silbadores en la mera época, y esto puede ocasionar algún incendio en casas. Para que así todos los salvadoreños disfrutemos esta fiesta en paz y armonía, y primero Dios, el otro año no tengamos mayores novedades. Recuerde que estas fiestas son para disfrutar y compartir momentos inolvidables. Diciembre es la fecha más esperada del año, así que cuide de los suyos para no formar parte de las estadísticas, y terminar el año sin niños quemados. Con imágenes de Edgar García, este es un informe de Tatiana Corado para Punto Noticias.